Perdóname, si por mí estás sufriendo, si te sientes insegura, culpa mía debes ser. Perdóname, es que tuve poco tiempo, o quizá no me recuerda que tenía que crecer. Perdóname, mi amor, quisiera ser mejor. Perdóname, soy yo. Perdóname, mi amor, quisiera ser mejor. Perdóname, mi amor, quisiera ser mejor. Perdóname, mi amor, quisiera ser mejor. Perdóname, si te pido demasiado, es que nunca quise a nadie, como yo te quiero a ti. Perdóname, si te pido demasiado, es que estoy enamorado, y el amor es egoísta, pues te quiero para mí. Perdóname, mi amor, que por amarte así, no quise hacerte más, te quiero hacer feliz. Perdóname, mi amor, tenemos que aprender. Perdóname, perdóname. 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 Perdóname, perdóname.